Estamos todos convocados por el mismo motivo que son nuestras urgencias. Antes que nada lo que quiero decir es que estamos totalmente de acuerdo con respetar la cuarentena, estamos de acuerdo con lo que dice Alberto Fernández, lo que dice nuestro gobernador y lo que dice nuestra intendenta. Pero también tienen que entender que nuestra situación se está poniendo insostenible. Lo digo porque es muy fácil y hoy estoy muy enojada porque escucho comentarios en el Face diciendo por qué no se dejan de joder, por qué no se ocupan de otra cosa. Es muy fácil hablar cuando vos tenés un sueldo depositado a fin de mes en tu cajero y podés cubrir las necesidades básicas de tu familia y llevar un plato de comida a la mesa. Nosotros los comerciantes, que somos remadores, lo digo en mi caso porque yo hace dos años que tengo este comercio y escuché comentarios de mucha gente decir saquen la plata del colchón, los plazos fijos. No tenemos eso. Estamos luchando con los gastos fijos que son insostenibles. No tenemos ayuda porque mucha gente dice los están ayudando con esto, con aquello. Chicos, no hay nada. Todavía es más, hay chicas que hoy salieron de su turno del Banco Pampa, no hay nada fijo. Tenemos a todo el mundo mandando los links para hacer el pago de todas nuestras responsabilidades. Llámese alquiler, impuestos, luz, tarjeta. Entonces no podemos sostenerlo. Y encima el ingreso, porque el banco tuvo la gentileza y la deferencia de abrir para que los cheques entren. Y hay muchos comerciantes que los cheques están ingresando y no los pueden solventar porque no tenemos ingreso. Nuestras cajas están cero hace 25 días. Y tenés, por ejemplo, que te ofrecen tasas con un interés altísimo o las tarjetas que ahora salen diciendo que lo podés pagar en 12 cuotas con un 46% de... O sea, ante mi necesidad, lucrás con mi necesidad. Como el banco que te duplica el descubierto a un 101%. Entonces estás lucrando con mi necesidad. Entonces no me estás ayudando. Me estás queriendo hundir más todavía. Entonces lo que la gente común no entiende es que los comerciantes, no digo todos, pero la mayoría de... No podemos más. Estamos insost... O sea, no se puede sostener. No se puede sostener, chicos. Estamos todos unidos. Esto viene de Santa Rosa a General Pico. Nos unimos con los de San Juan, con los de San Luis, con los de Santa Fe. Y nos estamos aunando todos porque necesitamos una respuesta. Insisto, nosotros, y lo digo desde mi persona, o sea, entendemos que... Pero también podría haber una alternativa como se hace con, por ejemplo, otros rubros. No voy a mencionar ninguno en particular para que nadie se ofenda. Pero poder evaluar o la posibilidad de que podamos vender por internet o vía online o llevar... Pero también estás irrumpiendo porque vos tenés que venir al negocio, retirar la mercadería... Y dársela a un cadete para que la venda. Entonces uno quiere hacer las cosas como corresponde, como te marca la ley... Pero no lo podés hacer tampoco. Esto es un pedido de auxilio para que por favor entiendan nuestra situación. Pero aparentemente todos hacemos oídos sordos. Porque hasta ahora nadie vino a darnos una mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!